Muy buenas chicos, como están, sean bienvenidos, yo soy Amigo Mir, estamos en otro capítulo de Tomb Raider Shadow of, vale, o Shadow of the Tomb Raider que es la tercera entrega, chicos ya nos enfrentamos a un tigre, bueno no un tigre, más bien un jaguar, encontramos a nuestro compañero, por aquí se nos olvidó un alijito, vale, encontramos en los capítulos anteriores algunas especies de tumbas, llamémoslo así, y hemos ido subiendo un poquito el nivel, ahora si vamos a dirigirnos hacia acá nuevamente, vamos a regresar a prácticamente el inicio y a donde estaba esta tumba de aquí, vale, para poder abrirla y sacar a otras cositas, así que nada, vamos a ir avanzando en la historia porque nos toca, vale. El Fadidele, dice, Black te puedo preguntar algo, dice, tengo los dos mensas C2, el Kaia y Lisa y la Ambers C5, es imposible, no puedo cargar más. Como dice, tengo los dos mensas C2, el Kaia y Lisa y la Ambers C5, ah, vale, no, yo ya los tengo a todos ya, pero yo sí los compré en la tienda, o sea, ya no los tengo que comprar otra vez, bueno. Pero sí estuve guardando, estuve guardando ahorita, como bien, me empecé a guardar porque ya que dijeron que iba a cambiar la tienda y todo eso. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Claro, podría ser, ¿por qué no? ¡Ay, mierda! En el Fadidele, dice, me pregunto qué juego quieres. A su madre lo hubiera matado, directamente, ¿no? La cara, hijo de puta. La cara, no la mató, por suerte, ¿no? ¡Ah, hijo de puta! A tu puta casa, cabrón. La mierda, le hubiera dejado hecho mierda a la espalda, bueno, literalmente. O sea, ahí sí está mal el juego porque considero que le hice, o sea, ese ataque que le metió aquí, nada más donde le metió, le hubiera hecho mierda a toda esta parte de aquí. Ni siquiera podría mover los brazos. Y encima le desgarró la espalda un buen rato, o sea. Prácticamente haría, prácticamente, no creo que muriera, pero sí se moriría. Ahorita ando en llamada con él. Bueno. Pero creo que sí se moriría, sinceramente. Tu espalda se ve mal. Porque no, no, tienen que curarla, pues, con algo. Armaría y el campamento. Imagino que va a ser comida, o sea. Para que le sacan las tripas a un jaguar. Comerlo, supongo. Ya, ahí por lo menos, le hubieran hecho, quitadole, por ejemplo, la espalda y le hubieran curado la espalda, por lo menos. O una gasa o algo, no sé. Es lo correcto. Según yo. O a lo mejor no se ve, porque, ¿cómo se llama? Porque, como yo le puse un traje diferente. A lo mejor con el traje no se ve. ¿Pero por qué lo perdiste? Hiciste todo lo que podías. Si yo hubiera estado donde debía, cuando debía, él seguiría conmigo. Quizás sí, tuviera ojos en la espalda. No puedes proteger a todos. Ah, sí se le ven las marcas. Ah, no, no se le ven. Es el traje, pero sí que se le veía. Yo te voy a cambiar el traje, a ver si es eso. Dice. Así empieza primero, quítate la ropa para ver la herida y luego cuchi, cuchi. No, porque es amigo. De muchos años. Ya hubiera pasado eso hace tiempo. Lo extraño. Y ella usualmente, bueno, como se ha presentado a ella, siempre ha tenido romances, pero con chicos malos. Nunca con chicos buenos. Mis padres también los extraño. Es como su familia, ¿vale? Básicamente, desde el primer juego. Él es Fabi de L. Dice. Sí. Entonces, Black, ¿qué juego te gustaría jugar con el menú? No sé, algún otro juego, yo qué sé. De niña había varias cosas que no me decía mi padre. Las ocultaba. Sobre ella en especial. ¿Por qué lo hacía? Cuando ella murió, él creyó que me causarían dolor. Eso no impidió que las buscara, claro. Dice. Falgaiz. Pero aún tengo muchas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como los que resolvió. Elefadidele. Dice. Tomínguez dijo que iba a usar el cofre de huerta de Richel para renovar el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Puedes sentir pánico. No querrías ver a tu hermano con vida y volver a estar con él. Y perder todo lo demás. Es correcto. Nunca. La caja te da el poder, pero no porque lo tengas quieres que usarlo. No es perfecto. Pero todo lo que amo ahora está en él. Se le es feliz con lo que tiene. No quiere más, pues. Y eso es lo bonito de una vida. Al final sabes que no vas a tenerlo todo, pero aún así eres feliz. Y salió un jaguar ahí arriba, ¿no? Lo de los pájaros sobraba. Él es de noche, no creo que hubiera un pájaro. Dice. Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. Su camino está repleto de desafíos. ¿Lara? ¿Estás haciendo tu tarea de matemáticas? La aventurera tiene que entrar en acción. Ahora voy, papá. Vale. Los altos muros del castillo me llaman desafiantes. El misterio de la reina blanca. Unas bestias extrañas se cruzan con nuestra heroína. ¿Estarán sedimentas de sangre? Él es Fadidele. Dice. A la madre Pince Castillo de Disney XD. Algo así. Croft podría traspasar una mosca en movimiento y a gran distancia. Tiene una puntería letal casi siempre. ¿Qué? Tiene una puntería letal. realidad por eso siempre usan pantalones y todo eso parece que hay algo allá arriba en el nido de cuervos él es fadidele dice como que no le queda a ella una falda una prueba de habilidad nuestra heroína necesita un objetivo para encestar la canasta la otra pelota supongo el suelo cede y lara cae a la oscuridad la madre tronco de casa la reina blanca capturada más no olvidada el fadidele dice tiene todo en el patio solo falta un patio en el mismo patio xd un patio en el mismo patio y y y el tesoro está chido bueno me parece un tema de la excavación revelará los secretos de este lugar nada pasa por encima de un lago de lava el espal y de le dice no tiene nada ese cofre ex y eso explica eso explica cómo es que tienen tanta habilidad ella imagínate de chiquitita ya jugaba con cuando están con un patio creado precisamente específicamente para eso esto explica por qué en la historia ella sabe tantas cosas me ha quedado tumbas recientes l fabidele no le gustan los intrusos yo ya me habría roto todos los huesos xd no yo creo que no listo valga me dicen normal ni que la noche a la mañana dijera o voy a escalar una casa en medio de un tsunami xd y de hecho o sea y tiene una habilidad innata pues ella porque se la cultivaron desde pequeños prácticamente igual tiene a conejos y animales es un poquito exagerado pero bueno como que su papá se supone que papá era multimillonario l fabidele dice que buscas a cosas me dan experiencia por eso estoy dando vueltas como que estás loco el fadidele dice neta me lo juras xd se le ve la poncha cristobal gamerr dice aunque en sí sí tenemos un modo como super humano cuando el cuerpo está en riesgo de vida el cuerpo literalmente dobla sus capacidades debido a la adrenalina en teoría el fadidele dice que la sacó su instinto lancelot modo lancelot entré en modo lancelot por dos segundos y volví a salir esperame me pregunto si le puedo disparar a esta cosa o que no nada más está ahí por estar ah mira a ver el fadidele dice vamos cristobal haber compróbale a una montaña y baja solo sin nada xd falta uno alguien ve el que me hace falta ah vale estoy acá no creo que es que no es o si cristobal gamerr dice l8 fadidele es una reacción que no puede ser provocada si no no sirve ya está ya no me falta nada el misterio de la reina blanca dice que me falta si el fadidele por ciento dice no pues ya para eso valiste pito ya es imagino que arriba debe haber más ahora por el tesoro de la tumba prohibida no digas mamadas mary jane 71% que dijo papá que los claveles son producto de las lágrimas de la virgen maría por qué me sigue marcando el ah creo que ya sé arriba debe haber algo el fadidele dice black tú jugarás en ese patio hay lo nada más hacia para allá No tiene sentido La aventurera ya no debe perder el tiempo Hay algo ahí arriba, ¿no? Eso es todo El 71% me quedó todavía ¿Qué me da la falta, chicos? L. Fadidele Dice Tienes que subir el S otra vez, quitar las bolas, ¿no? Pensé que era eso, pero no Pensé igual que era eso, pero no, no era eso Voy a subir ya Ah, mira, acá ya A lo mejor arriba hay algo Ya a lo mejor lo que me falta es lo de arriba Nada más de ahí se hubiera roto las piernas Se hubiera saltado desde ahí L. Fadidele Dice Lo que queda lo haga un sirviente Para eso tienen dinero XD Ay, Fadidele Tenías que decir una depurrada Como siempre ¿Qué tiene que ver Lara con eso? Está en su habitación haciendo sus deberes No le queda mucho tiempo La guardia del rey nunca esperaría que Croft escale el castillo La madre Se puede partir la madre No se da cuenta La torre del castillo Es más alta de lo esperado Cristobal Gamer Dice Se cae ahí y se mata a Exil El Fadidele Dice A la madre ella si los tiene bien puestos Exil Nuestra heroína Ve otra entrada Uno Dos Tres pisos Es el tercer piso No creo que se muera Menos que quede de cabeza Pero Pero si se partiría Algunas partes del cuerpo La pequeña Lara Observa la gran altura Y percibe el peligro Pero No le da de la mente Ese va a abrir esa madre Cristobal Gamer Dice Desmisión de Belén Chielara Croft XD Y no hizo ruido Esa cosa Que casualidad ¿No? Ya casi Cristobal Gamer Dice Definición L Fadidele Dice XD Nadie escucho que raro Se recupera y piensa en su meta Ahora Camino a la tumba prohibida Los parapetos Están dañados Tendrá que pasar Y curiosamente Todo está puesto Para que Para que ella pueda pasar ¿No? Está muy cerca Casi puede tocarla Cristobal Gamer Dice Pero un campo de fuerza invisible Se interpone en su camino Y ahora Cuando salgan Casualmente Estará tirado El coso De la lluvia XD Ah mierda Al cuarto piso Nuestra valiente aventurera Llegó a la cúspide Mira El jardín que tenía Zumae Solamente en la entrada Falta el jardín de allá Chao Hola La mierda El L Fadidele Dice Black Cuando te vas a comprar Un lugar así La madre Al fin Logra ver una entrada Por abajo Tendrá que tener cuidado Cuando Yo creo que Si ni Auron Se la ha comprado Yo creo que nunca ¿Por qué hago Estas cosas tontas? Ah Ay Ya valió mierda Y ahí La atraparon Vaya Estucia En la de Croft Ya está cerca O sea Nadie la oyó ¿No? Curiosamente Nadie la oyó Curiosamente nadie la oyó ¿No? Por fin L Fadidele Dice Y no sufrió Ningún daño Qué casualidad No porque no cayó Completamente el suelo Y no cayó De tan alto Dice Yo creo de hecho En la noche El gran murciélago Raptó a la reina A 30 grados al norte Y 90 al este Con su pluma Derramó su corazón Y la luz Liberará su amor ¿Será que la reina blanca Se siente sola? Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el globo terráqueo La cabeza del rey David De pastor Al rey La copa de San Juan Al apóstol le dieron Un cáliz de vino envenenado Es un juego antiguo Dos escudos Y una corona blanca ¿Será la reina blanca? Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el globo terráqueo Un pergamino bizantino La justicia Es el deseo constante Y perpetuo De dar a todos Lo que le corresponde Esto es egipcio Una caja Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el globo terráqueo Esto es egipcio Una caja Con el ojo de Horus El contenido Era para ayudar A las personas En el más allá Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el globo terráqueo El rey Sol Luis XIV Se casó Con María Teresa Lo que puso fin A una larga guerra Entre Francia Y España La pobre reina María Teresa Tuvo una muerte dolorosa A lo que el rey Quizá las coordenadas Fadidele Dice María Teresa ¿Qué pedo es una casa O un museo XIV? A lo que el rey dijo Este es el primer problema Que me da Quizá las Apuesto a que el pobre Animalito No podía ver Con esa testera Apuesto a que el pobre Animalito No podía ver Con esa testera El rey Y la reina blanca Hay algo en los escudos Barda de mediados Del siglo XIV Creo que es germana No me imagino Lo pesadas Que eran las bardas Pobres caballos Una cita de Chaucer ¿Qué es mejor Que la sabiduría? La mujer ¿Qué es mejor Que una buena mujer? Nada En eso tiene razón Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el tiempo De arranque Y una corona blanca ¿Será la reina blanca? ¿Dónde están las fichas blancas? Una corona Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el globo terráqueo Ah, pero que coordenadas Eran Ni idea Quizá las coordenadas Están relacionadas Con el globo terráqueo Cristóbal Gamert Renta al norte Y no venta al este En la foto que tenía Renta al norte ¿No? L-Fadidele Dice ¿Cuál foto Si es un dibujo Cristóbal XD 60 al este ¿Cuánto era? 90 al este Vale Cristóbal Gamert Dice Bueno dibujo XD L-Fadidele 90 al este Dice Pellejo Aquí no ¿Cuánto era el otro? 30 al norte Y la luz Liberará a su amor Funcionó Cristóbal Gamert Dice L-8 Fadide-8 L Pero son lo mismo Solo que uno es digital Y uno es a mano XD Es un juego antiguo Dos escudos Y una corona blanca ¿Serás la reina blanca? Vale Los escudos aquí están L-Fadidele Dice Ya Cristóbal Estás güey Vale Los escudos están Pero la reina Debo encontrar a la reina blanca Debo encontrar a la reina blanca No es lo que dice arriba ¿no? Debo encontrar a la reina blanca Debo encontrar a la reina blanca Parece como si las máscaras Te siguieran con la mirada No pues de noche Yo no andaría por ahí Parece Maya Es Kukulkan ¿Quiénes serán esos dos perros? Debo encontrar a la reina blanca Cráneos de animales Presagios de muerte Y símbolos de un gran cambio Nunca había visto algunos de estos artefactos Un osario Es una caja que contiene restos óseos No entiendo qué dice la inscripción Debo encontrar a la reina blanca Es el tipo de armadura que usaban los conquistadores en la época del descubrimiento ¿Qué habrán encontrado? Cristóbal Gamert Debo encontrar a la reina blanca Dice Ya que sí Lara que sí exí De un arequi De las islas Kuk Vigésimo quinta dinastía El interior del sarcófago es increíblemente intrincado Debo encontrar a la reina blanca Parece griega No, es persa ¿Qué estará vigilando? Cristóbal Gamert Dice Una leona pesa Sabemos que eres clasita Nos quedó Clara XD Cristóbal Gamert Dice Claro La máscara funeraria de Agamenón Encontrada en mis cenas Vale, ya lo voy Un yatiri Un sanador sudamericano Un tiranosaurio rex bebé Me pregunto si también perdió a su madre Solo quería agradecer ¿Cuánto llevo ya? Ah, vale Ya la encontré Completamente Estoy acompletada Pero ya no leí la cita ¿Qué decía? A ver Solo quería agradecerle su discreción Así como el trabajo realizado La bóveda se construyó exactamente según mis especificaciones Enviaré el último pago al final de la semana El retraso se debe a un error de contabilidad ahora rectificado Atentamente, Richard Croft A nuestra heroína le llevó años Lo pensé una y otra vez E insisto en que Lara debe ser liberada de este terrible dolor Como dices tú Que piense constantemente en su madre Solo le traerá más dolor Le conviene más vivir su infancia Y no agobiarse con pensamientos tan pesados Si no desistes de tu propósito No dudaré en finalizar tu contrato en la mansión Croft Creo que esto es de cuando recorrimos el Memsha No recuerdo mucho Excepto el fuerte olor a especias del bazar Mamá se ve muy feliz Igual que papá No es justo ¿Por qué tuvo que morir? Parece una ficha del juego que les gustaba mamá y papá Pero... ¿Por qué está aquí? En el parque infantil Tiene una A escrita abajo Es de Amelia Mi madre Señor Entiendo que estos últimos años Han sido más que difíciles para usted Todos echamos de menos a Amelia en gran manera Sin embargo Me preocupa que Lara haya comenzado A olvidar lo poco que sabía de su madre Es algo terrible Sé que no debo entrometerme Pero... A rec... Alguien lo dice todo, ¿no? Según yo Esta ilustración enigmática Recuperada de un mausoleo maldito Debo encontrar a la Reina Blanca El murciélago despliega las alas Debo encontrar a la Reina Blanca Ajá Ah, vale Es acá al revés Puta madre Lo hice mal Pero no pasa nada Yo pensé que era... Era ahí Acá El escudo del caballero refleja el rayo de luz La verdad es lo que hizo el papá Para que ella aprendiera Imagínate todo lo que gastó En crear estas estatuillas Digo, si fuera la vida real, ¿no? Suponemos Todo lo que hubiera gastado Por no decir que se pudo haber matado hace rato En el... En la parte de arriba Ahí está La Reina Blanca Atrapada Debo ayudarla Ajá, ¿y cómo la vas a ayudar? Debo liberar a la Reina Blanca Ay, ¿y cómo la vas a liberar? Te vuelvo a repetir Ah, creo que ya se come ¿No? Venides Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Debo liberar a la Reina Blanca Ahora puedo liberarla Por eso la luz brillaba encima de las cosas Y la luz Liberará a su amor Asombroso Llena de emoción La heroína cruza el acceso Y ahora la va a encontrar el papá Al desconocido O no Son las cosas de mamá El camino era oscuro Protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo Ah, qué guapa su mamá La Reina Blanca lo miró con una curiosa sonrisa Y dijo Murciélagos No me dan miedo los murciélagos No me dan miedo nada La voz sí está muy fea Se hubiera quedado sin hablar Yo creo Cuéntame qué es Tú y yo montando un tiranosaurio en Egipto Y papá Trabajando Eso es lo que no le gustó a la mamá El papá siempre se enfocaba en otras cosas Creo que esa fue la razón por la cual pelearon Y es lo mismo que le pasa a ella con la gente que está cerca de ella Ella prefiere más el trabajo que a la gente ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Oh por Dios Y tú no tienes que lidiar con esto ¿Papá? Por favor Por Dios santo Este descubrimiento es muy importante Me importa un carajo mi reputación ¿Me amenazas después de lo que he hecho? ¿Papá? Mierda No sabemos quién lo mató Por favor papá Despierta Papá No me dejes Y ahí es donde la encuentra a Winston Creo que Winston Winston es el que la cría Termina de criar Buenos días Tronco de buenos días ¿Y la montaña con la corona de plata? Sí ¿Qué sorpresa nos tendrá preparada la selva hoy? Sea lo que sea la superaremos Sí Es imposible que sea peor que ayer ¿Verdad? No pues nada Por eso Ahora hay que hablar de la emperatriz ¿Qué sorpresa nos tendrá que hablar de la enperatriz Habilidades? Supongo que ganamos algo, ¿no? Hay dos puntos Venga A ver Dice El instinto de sobrevivencia dura más tiempo Cuando comienzas a moverte Enemigos, recursos y objetos Que es la dificultad de comunión con la selva Obtienes la habilidad de recolectar toxinas Este ya está, vale Usa la gente No va a lograr el corazón de un animal grande Y tener la oportunidad de fligir en un animal masivo No son Reduce el ruido de los saltos Eso tampoco Recursos de fabricación artificiales obtenidos en cada fuente Ese es bueno ¿Este qué es? Ojo de águilado Se aumenta la potencia De las plantas de percepción Y en la habilidad de percibir enemigos humanos Ah, esa es buenísima Lo bueno Ese también es bueno Y este de acá que dice Los efectos de las plantas de revolución duran más Eso no me interesa La munición de este tampoco En general creo que ya es todo Lo bueno Venga Vale Eh, ¿dónde estamos? Vale Ardi Cristobal Gamer Ah, no está en la antigua Dice HTTPS Eclipse Twitch Tv Don Stick Abnegate Herbil L Higle W1 Wf6 F Top P Cristobal Gamer Dice Dice Yo creo que fuma Black XD No sé hermano Luego fumo tantas cosas Cristobal Gamer No puedo cargar más No puedo cargar más No entendí por qué salía Ana Espera Imposible No puedo cargar más Ah, bueno, es que aquí creo que era donde peleabas con el tigre Pero supongo Ciel y grasa Ah, vale Es hacia allá que tengo que brincar creo Uh, pendejo me caí Cristobal Gamer Dice No memes Black Todos los clips del senpai Lo saca mal el Mama Next V Imposible No puedo cargar más Es senpai ¿Qué esperabas de él? Cuando has visto que haga algo bien Creo que es todo Vámonos Vámonos A ver, llegamos ¿Qué esperabas de él? ¿Qué esperabas de él? ¿Qué esperabas de él? ¿Qué esperabas de él? ¿Qué nos hace falta de aquí? Los más agitados A tomar por culo el tapirbo Vamos a recuperar lo que nos haga falta y vamos a... Ah, nos falta la tumba de acá, hay una cosa Y acá Dice que aquí cofre de no sé qué cosa Abajo Ah, es el que abajo Pero cómo llego allá Él es Fadidele Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Él es Fadidele Dice Volví de que me perdí a XD Que te has perdido un montón de cosas Parece que hay un camino por ese lado Imposible No puedo cargar más Él es Fadidele Dice ¿Por qué se pone gris y con un sonido? ¿Cómo gris y con un sonido? ¿De qué hablas? ¿Por qué se pone gris y con un sonido? Creo que yo encontré conmigo Cambia de color el juego XD Y lo acompaña a un sonido XD Ah, eso es la visión de supervivencia Lo uso para encontrar objetos No se pueden abrir Abrir esto ¿Qué te requiere? La ganzúa No tengo ganzúa Mi jefe con la ganzúa Hay que volver luego Por acá hay algo No, no, pala No sé qué había, pero bueno Un animal muerto 9 de agosto Escribo estas palabras Para que no queden misterios En caso de que esta misión Resulte tan fatal para mí Como lo fue para mi grupo Mi nombre es Jack Fawcett Salí de Cuyabá, Mato Grosso El 20 de abril de 1926 Con mi padre Percival Harrison Fawcett Y mi mejor y más viejo amigo Raleigh Rino En busca de Zeta Él es Fadidele Soy el único que queda Dice Papá falleció en las manos De un par de felinos feroces Y Raleigh por un traspié Me encuentro demasiado fatigado Pero me niego a darme por vencido Papá creía que estábamos cerca de Zeta Y yo también Así que Con dos tumbas a mis espaldas Seguiré hacia el oeste Con la esperanza de no estar caminando Hacia mi propio fin Pues hermano, terminaste ahí Y yo pues hermano Terminaste ahí prácticamente ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que yo te diga? no está la tumba que me hace falta dice hay una cripta aquí creo a ver dónde está creo que no podíamos llegar a esta porque no teníamos el garrote ahora sí lo tenemos vamos por ella no 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 pensé que me había ido al Select y allá hubo yo dije no salga creo que representa a uno de los señores de Xibalba debo levantar la estatua de alguna manera todo lleno no puedo cargar más el canjeo de los pasos no sirve el canjeo de los pasos ah todo el sonido ah está desactivado no sé que esto va a haberse activado pues yo no sé ya te regresan los puntos al ratito me robó mil puntos no no te lo robó te pueden devolver tranqui creo que hay que tomar el poder devolverlo creo que estoy seguro no es que cambió no sé qué puntos y no sirvieron de los pasos este checa si se los puedes devolver Chris porfa son mil puntos se le tienen que devolver y el fadidele dice pasos puñetas ¡Fascinante! Es un campo de poca poca. Debo levantar la escalera de algún modo. Parece que esto... Debo levantar la escalera de algún modo. Debo levantar la escalera de algún modo. Vale, es una salida. Por aquí salió. No, pero yo doy que sonar aquí. No se habían escuchado creo por el paso del juego XD. Probablemente no sé. Vale, aquí tengo que buscar cómo trabajar. Debo levantar la escalera para poder continuar. Cristobal Gamer. Dice. Mira deja de hacer cuido y lo escucharás XD. Ah, sí se escucha. Fíjalo. Tendré que levantar la escalera. Debo levantar la escalera de algún modo. Cristobal Gamer. Dice. Primero checa que si de verdad se rompió el sonido Fadid XD. Debe haber forma de levantar la escalera. Dice. Black ni yo los había escuchado XD. Será que en el juego había mucho ruido jaja. Yo no los había escuchado tampoco sinceramente. Debo levantar la escalera de algún modo para colocar el carro debajo. Tendré que levantar la escalera. ¿Se podrá? Listo Valga Mert. Dice. Allego yo y casualmente se arregla XD. Ah, mira. ¿Qué se puede poner ahí? Tengo que hacer esto para allá. L Fadid L. Dice. Dice. Cristobal XD deja de estar de pellejo. Venga chicos. No, no, no. Si podemos, si podemos. Venga. Venga. No. ¿Se puede poner el four? Andno alcagem. No puedo sostener el otro traveso. L Fadidele Dice Vamos Black, tú puedes demuestra quién manda Ah, vale, este va aquí y el otro va de aquel lado Vale, entendí Ey, ¿y el otro? What? What the hell? Ah, se fue más arriba ¿Cómo coño llevo más arriba? Debo levantar la escalera Ah, tropía ese como Debo levantar la escalera No, pues no Ya Corta Vale Ahora sí Debo levantar la escalera Eh, primero este Debo levantar la escalera 23 de mayo Ha pasado más de un mes desde que nuestra expedición partió de Cuyabá Racionamos las provisiones y seguimos teniendo un muy buen ánimo La edad de papá se hace evidente cuando caminamos Unas cuantas veces he visto que Raleigh voltea un poco para mirarnos desde adelante Y asegurarse de que no nos hemos quedado atrás Papá siempre le responde la mirada Debo levantar la escalera Oh, mierda Bueno, vamos progresando No, vamos progresando No, vamos progresando ¡Ah, carajo! ¡Bruto! ¡Venga! Listo. Espero que no esté tan podrida como parece. ¡Ah! 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 No hay más. La salud se regenerará más rápido. ¡Venga! ¡Ah! 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 Voy a volver saltando así que no pasa nada. ¡Ah! 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 Vale. ¡Aca! ¡Ah! ¡Ah! La letra fue esta, vale, entonces nos falta esta otra de acá. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, chicos. Espero que les haya gustado hasta aquí el juego. Y vamos a la siguiente tumba y nos vemos en el siguiente capítulo Venga, adiós